Siempre nos hemos preguntado qué pudo suceder para que Rocío Carrasco rompiera la relación con Ortega Cano y con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. Pues bien, ahora Rocío Carrasco con su nueva historia, en el nombre de Rocío, nos ofrece una nueva versión, diferente de los hechos hasta ahora siempre contados. Ha llegado el momento de explicar por qué. Sí. Creo que no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho. Creo que José no supo valorar a la mujer que tenía, por la que se había casado, y creo que en determinados momentos él no se ha comportado correctamente. Lo que tú estás dejando entrever, ¿lo conocen todas las personas de la familia? Lo han vivido junto conmigo, incluso han vivido más que yo. Yo solamente he vivido cosas puntuales. Saberlas las sé todas, porque ella me las contaba. Y porque dije, ya he dicho, que ella era muy dada a dejarme notas en sitios y abría la puerta y de repente me encontraba una nota suya. Ella se encargó en vida de contarme y de hacerme partícipe de todo, aparte de lo que yo he vivido, de lo que no he vivido también. Pero ellos son conscientes porque ellos han vivido más que yo. Y que, por situaciones como tales, ella decide un día, no puedo más, me quiero separar. Rocío nos habla y nos acerca a un ortegacano que no supo valorar a la mujer con la que se había casado. Un ortegacano cruel. Refiere a haber vivido situaciones difíciles del matrimonio, e incluso a veces contadas por su propia madre, a base de notitas que le iba dejando por toda la casa. Algo que me parece increíble, puesto que Rocío en muchas ocasiones no estaba en esa casa, no vivía con esa casa. Recordemos que Rocío en el 2000 ya está con Fidel y vive en su propia casa. Entonces, si te dejan notitas por esa casa, Rocío, era fácil que el que vivía con ella, que era ortegacano, las encontrara. O incluso gente que iba a esa casa, como su familia, como Amador Moedano o Rosa Benito. Pero tú en esas notitas... ¿Y tú crees que el que era consciente de que tu madre se quería separar? Sí, a mí claro. Claro que sí. O no sería porque no se lo diría a vez. O porque no se lo escucharía a vez. Rocío, estabas muy preocupada por tu madre. Yo no quería verla infeliz. Yo no quería verla sufrir. Me parecía que no se lo merecía. Me parecía que era una mujer que lo había dado todo en esa relación. Entonces me parece que no se merecía las situaciones que se generaban y que se daban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera. Mi madre se merecía haber sido feliz. Y haber vivido sus últimos años felices. Cuenta que era consciente que su madre se quería separar. Según relata, ella no la quería ver sufrir. Que no se lo merecía. Que se merecía haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices. Pues bien, Rocío. ¡Ay, qué rasco! Mira estas tres portadas de revista. Tú, gracias a sufrir. ¿Recuerdas el accidente que tuviste con Fidel? ¿Cómo te pusiste? ¿Por qué te enteraste que habían echado a Fidel del hospital y de tu casa? ¿Recuerdas que dejaste de hablarle a tus padres que tu padre murió sin hablarte con él? Tú le hacías sufrir. Tenemos el testimonio de Carlos Ferrando que dice que tu madre murió muy enamorada de Ortega Cano. Agradecida de todo lo que Ortega Cano había hecho por ella en sus últimos años. Él dice que tu madre murió enamorada de Ortega Cano y feliz. Esa es la Rocío, la Rocío. ¡Bueno! Nosotros nos queremos mucho y estamos muy unidos. ¿Cómo qué quieres tú? Yo lo quiero como si fuera a mi padre, ¿no? O sea, yo tengo a mi padre, pero José ha estado mucho tiempo conmigo y ha vivido cosas también en mi casa muy importantes para nosotros. Entonces, es mi second father. Es mi second father. Mi second father. Ahí lo tenéis. Como una familia. Entonces, ¿ahí quedas mentirosa, falsa, manipuladora? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Un teatrillo? Ay, Rocío Carrasco, se pillan tres o mentirosos con cojo. 1 de junio de 2006. Rocío Jurado fallece. A pesar de todo, Ortega Cano durante años mantiene la misma versión. Las cinco en Rocito, ¿cómo están? Muy bien. No tengo ningún problema con ella. Pues yo no hablo casi todos los días con ella. Pero llega un día en el que José Ortega Cano admite la realidad. Pero la relación no es la misma que antes porque ellos han querido que fuera así. Ha habido siempre una buena relación hasta que se unió a la pareja suya. A raíz de morir su mujer, Ortega Cano, quiso mantener esa relación con la hija de su mujer, con la hija de la mujer que amaba, con la hija de Rocío Jurado. Pero era imposible. Esa relación estaba rota. Y públicamente se sabía, por mucho que él lo negaba. Y no le quedó otra que al final admitir la evidencia. Porque era algo que lo sabían todos los periodistas. En el día ardiente que se monta a Rocío Jurado en el centro de la villa, veíamos a un Ortega Cano abatido de rigurso luto, con unas gafas de sol. Prácticamente no se tenía en pie. Ese día se concentraba en su rostro muchísimo dolor. Recuerdo que ese día Rocío y Fidel no se soltaban de la mano. Eran una piña, estaban juntos y llamaba poderosamente la atención. Como en otro banco, apartado, estaba José Ortega Cano. En ningún momento se notó un guiño de acercamiento o de consuelo mutuo entre la hija de Rocío Jurado y el que entonces ya era su viudo. A partir de ahí, la vida de Ortega Cano cambió porque Ortega ya estuvo solvada siempre. Aquel día, muchos empezaron a pensar que se fraguaron los bandos de los Moedano frente a los Ortega Cano. Rocío Jurado ya no estaba. Ella, que había sido la columna vertebral de todo el clan, ya no podía mantenerles a todos unidos. Este momento no pasó desapercibido para nadie. Habían sido muchas horas de contención y Ortega Cano rompe a llorar de manera desconsolada. Busca un hombro amigo, busca a su hijastra, a Rocío Carrasco, pero en ese momento ella se abraza a su compañero Fidel Albiar. Quizá es la primera vez que públicamente Rocío Carrasco daba la espalda a su padrastro. En la capilla ardiente, mucha gente pudo vivir cómo cambió la vida de Ortega Cano y cómo la muerte de Rocío Jurado fue la división de toda la familia. En esa capilla ardiente, ya públicamente, los periodistas fueron conscientes de que Rocío Carrasco daba la espalda a Ortega Cano. Aquello fue el comienzo de una guerra que nos trae hasta el presente. El comienzo de en el nombre de Rocío. Yo me pregunto, ¿en aquel momento qué estaba pensando Rocío Carrasco para darle la espalda ya al viudo de su madre? ¿Estaba pensando en la herencia, en lo que le podía tocar, si iba a ser la heredera? ¿Qué tenía que repartir? ¿Qué podría pasarle por la mente en esos momentos a Rocío para darle la espalda a toda su familia ya? Lo que está claro es que la ruptura fue tras la muerte de Rocío Jurado. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Dejadme vuestros comentarios y vuestros likes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!